Iván Archibaldo con los compas Los Desconocidos Y puro fuerte nivel compa Chaparro Márcale compa Rubén Ya cumplieron la cocina Escuchen lo que les digo No tengo cuentas pendientes Pero ya la traen conmigo Les dijo Iván Archibaldo Cuando estaba detenido Yo que usted me respetara Al cachorro de un valiente Si al principio era muy fácil Hoy se tornó diferente A ver a dónde se quedan Esos que son influyentes Me fabricaron delitos Aguanto porque soy hombre La herencia es mi apellido Ahí les doy mis pormenores Las reglas ya están pintadas Por un señor de señores Ahí va un bicho de mi tierra Pa' gente de alto criterio No le busques, no le muevas Que se aparece Juan Diego Calla, vete la bonita A ver qué corre primero Puro fuerte nivel, no ganó Y así son a puros desconocidos viejos Sí Me ríe tienen porque pueden No porque deben hacerlo Ahí escuché los rumores Que andan gastando los cuervos Y qué gente que ni duerme Que de morir y de tienen miedo Cuando buscando culpables Esos ya están condenados En las cuentas de mi padre Ahí no existen los fallos Los que agarraron el tisle Ya se mancharon las manos En la ruleta de la suerte El hacer es prevenido Aunque soy pájaro, ojalá Pronto saldrá deste nido Mi sangre no es para encierros Creo que hayas conocido Ahí va un bicho de mi tierra Pa' gente de alto criterio No le busques, no le muevas Que se aparece Juan Diego Ay a verte la bonita A ver qué corre primero No le busques, no le busques, no le busques No le busques, no le busques, no le busques No le busques, no le busques, no le busques No le busques, no le busques, no le busques No le busques, no le busques, no le busques No le busques, no le busques, no le busques No le busques, no le busques, no le busques No le busques, no le busques, no le busques